Buenas tardes, bueno, para aquellos que no estuvieron a la mañana, como dicen que el público se renueva, bienvenidos nuevamente, ya esta etapa final. Bien, ahora vamos a estar hablando de una de esas herramientas que mencionábamos hoy a la mañana, que es la moratoria y que ya ha cumplido una primera etapa. Así que María Laura, contanos por favor en qué momento estamos y qué es lo que se viene. ¿Qué se viene? Bueno, muchas gracias Pablo, gracias IDEA por la convocatoria y por permitirnos estar acá hoy con ustedes. Bueno, ya terminó la primera etapa de la moratoria, espero que todos tengan muchas preguntas o muchas dudas, porque si no hay dudas, la presentación no tiene sentido. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver qué nos queda para la segunda etapa, esto es así, ¿no? De esta moratoria que ya terminó el 15 de agosto, ahora vamos a ver una línea del tiempo. Así que bueno, estas son las normas que ya todos estamos en tema y vamos a pasar directamente a la línea del tiempo. Bueno, para empezar, bueno, tenemos que distinguir dos momentos. El primero es la vigencia de la ley, que es el 9 de julio, la 27.743, y después la aplicación de la ley que viene con la reglamentación, que es de la resolución general de AFIP 5525, que fue el 17 de julio, días después. Esto es importante porque según, digamos, los temas que van a tratarse en la moratoria, a veces nos dicen tener en cuenta la fecha de la vigencia y en otras oportunidades tenemos que tener en cuenta la fecha de la aplicación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Empieza la vigencia de la ley el 17 de julio. El 15 de agosto, que ya terminó la semana pasada, por eso está en gris, eso ya pasó la primera etapa, teníamos la oportunidad de regularizar deudas, que ahora vamos a ver qué deudas son. Y en esta oportunidad teníamos la condonación de los intereses resarcitorios y punitorios del 70%. Siempre, bueno, capital pagado antes del 31 de marzo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que pensar en la próxima fecha, que es el 14 de septiembre. Esta fecha que nos falta tanto, tenemos condonación de pleno derecho del 60% de los intereses punitorios y resarcitorios, en la medida que siempre en estos casos estamos hablando de adhesión de deuda pagando al contado o en hasta tres cuotas, ¿no? No sería condonación de pleno derecho. Después vamos a ver cuándo es condonación de pleno derecho. Después tenemos la fecha del 11 de octubre. El 11 de octubre tenemos, bueno, ahora vamos a ver después de otra filimina los sujetos, intervinientes o categorías de sujetos. A veces, bueno, una persona humana puede ser categorizarse como pequeño contribuyente con el código 547 que nos aparece en sistema registral. Y a veces, digamos, cumplimos con esa condición, pero en nuestro sistema registral no está registrado. Aclarando. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, es importante categorizarse como pequeño contribuyente si es que nos corresponde esa categoría? Y tenemos tiempo para reclamar a la FIP hasta el 11 de octubre. Por eso, si en alguno de los casos estamos comprendidos, tengamos en cuenta esta fecha. Después tenemos, muy importante, la fecha del 14 de octubre. Acá suceden un montón de cosas que van a caducar, digamos, y que pasado el 14 de octubre no vamos a tener oportunidad de entrar en estos beneficios. Primero que nada, el 14 de octubre se termina la etapa donde podemos regularizar deudas, después vamos a ver qué deudas son, con una condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, pagando siempre al contado en hasta tres cuotas. También tenemos la posibilidad, no solo, digamos, podemos hacer en más de tres cuotas el plan, con lo cual también se nos termina la etapa para gozar del 40% de la condonación de intereses resarcitorios y punitorios, si nos adherimos, pagando, digamos, a través de un plan de facilidad de pago de más de tres cuotas. También acá, otro tema y fecha muy importante, es la refinanciación de planes vigentes. La moratoria permite, como otras moratorias, la refinanciación. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que se nos termina la fecha el 14 de octubre. Pasada esa fecha, ya no podemos pedir esa refinanciación. Y después, un tema no menor, bueno, tenemos en caso de una compañía que está atravesando un proceso de litigio, con ya sentencia y ya se están regulando los honorarios, podemos incluirnos en esta moratoria también. Pero hasta el 14 de octubre tenemos el beneficio de que si lo incluimos en la moratoria y en hasta 12 cuotas, se nos reduce al 50% lo honorario. No se vengan intereses ni nada. Pero, bueno, es muy importante el 14 de octubre como fecha de corte. Después vamos a ver que se puede pedir la anulación del plan, pero hasta el 9 de diciembre. Y, finalmente, el último plazo es el 13 de diciembre, que es donde termina la moratoria. Como todos coincidimos, no es cierto, que quedó bastante corto, si bien, digamos, el plazo y también la temporalidad de las deudas que podemos incluir, si bien los tipos de deuda realmente es bastante amplio, pero quedó corto. 31 de marzo, ahora vamos a ver los datos. Bien. ¿Y cuáles son las claves que tenemos que tener y qué es lo que viene de acá más? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para embarcarnos en este proceso de la moratoria? Primero, para hacer un repaso. Obligaciones incluidas son, es bastante grande el universo, siempre que, digamos, ya sea tributaria, aduanera y de seguridad social. La particularidad, bueno, que tiene que estar vencida la deuda el 31 de marzo. Pasada esa fecha no se puede. Y novedades, el aporte solidario se puede incluir, se pueden incluir retenciones realizadas y no ingresadas o no practicadas. Y también anticipos. La ley, tal vez no es tan claro, pero habla de anticipos extraordinarios de ganancias, que es lo que estuvo vigente hace poco, los ordinarios y el resto de los anticipos se generan. Con lo cual entran todos los anticipos. Y después, como obligaciones excluidas, que es una particularidad, siempre el componente previsional del monotributo estaba comprendido y está dentro de los planes permanentes y otra clase de planes que se puedan establecer en el tiempo. Pero ahora, no sé si fue intencional o no, pero sacaron el componente integral de seguridad social que incluye la obra social, que nunca se podía, digamos, refinanciar y el componente previsional también. Así que solo podemos incluir el componente impositivo del monotributo. Otra, no es una novedad, pero llama la atención. Si un sujeto que es director o socio en una compañía y ha sido condenado por cualquier delito, la empresa en la cual es socio, accionista o director no se puede adherir a la moratoria. Así que es bastante amplia la exclusión objetiva. Bueno, no nos vamos a detener mucho acá, pero como para que puedan ver, digamos, los sujetos que pueden incluirse en este proceso. Y se dividen en categorías. Según la categoría en la que estemos incluidos, vamos a tener determinado pago a cuenta a ingresar, determinadas cantidades de cuotas máximas y cuál va a ser nuestra tasa de interés aplicable. Hoy la tasa de interés que está fijada en la norma es la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación. Y siempre, bueno, lo que dice el decreto 608 es que se va a actualizar trimestralmente hasta el 31 de diciembre del 2025 y después semestralmente. Con lo cual, para saber qué tasa tomar, tenemos que retrotraernos al día 20 del mes anterior al que inicia el trimestre y aplicarlo después, depende de dónde estemos incluidos, vamos a tener, no sé, el 95% de 3,41 va para las personas humanas. Y así con cada grupo. Esto igual después se va a circularizar para que lo puedan tener de apoyo. La particularidad que parece, digamos, que hay que resaltar, cuando, si uno tiene una deuda de importación de servicio que quiera regularizar o anticipos, sea extraordinario u ordinario, no se permite refinanciar en cuotas. O sea, financiar en cuotas no, pero sí lo tenemos que poner todo en el pago a cuenta. Así que eso es importante para tener en cuenta. Después, cuando nos definan como microempresa o pequeño contribuyente o PYME, ya sea pequeña, mediana, tramo 1, tramo 2, tenemos que tener reconocimiento de la FIP a la fecha en que nos vamos a adherir. Esto también planteaba ciertas dudas porque no se sabía a qué fecha teníamos que estar adheridos, reconocidos como tal. Después, bueno, ahora vamos a ver los beneficios y los tips, digamos. ¿Qué beneficios comprende esta moratoria? Primero, bueno, todos sabemos la condonación de intereses resarcitorios y punitorios, multas formales y materiales. Eso es el panorama central. ¿Qué pasa? A veces, digamos, AFIP prevé, digamos, una condonación de pleno derecho en algunos casos que ahora vamos a ver en la próxima filimina. Pero si uno ingresa, si uno nos quedó intereses de deudas que ya se cancelaron, cuando ingresamos al sistema de cuentas tributarias, tal vez todavía la estamos viendo. Y decimos, estamos en el proceso de moratoria, tendríamos que ya no ver esos intereses en la cuenta tributaria. Sin embargo, aparecen. Y la AFIP sacó un comunicado que dice que todos esos intereses que no puedan ser reclamados se van a ir depurando de la cuenta tributaria durante la vigencia del plan. Así que, bueno, ese es el cartelito que la AFIP publicó como para bajar la ansiedad. Bueno, y ahora, ¿qué intereses resarcitorios y punitorios quedan condonados de pleno derecho? Bueno, eso es lo que les dije para tener en cuenta. Deudas regularizadas antes del 31 de marzo. Deudas regularizadas, eso es la condonación de pleno derecho. Después, si regularicé una deuda en el marco de la moratoria, ¿tengo condonación de pleno derecho? No, porque la obligación no estaba cancelada antes del 31 de marzo. Pero si voy a tener la condonación, funcionan los tramos del tiempo en donde nos acojamos, ¿no? ¿Y qué sucede con las deudas capitales que pagamos entre el 31 de marzo y el 17 de julio, que es cuando se aplica la moratoria? Bueno, en este caso no hay ninguna clase de condonación de intereses resarcitorios y punitorios, pero sí se prevé condonación de intereses capitalizables. Así que eso también para tener en cuenta. Y después, otro de los temas claves que parecen claro cuando uno lee la norma, pero la verdad que cuando uno va a aplicar al caso concreto surgen bastantes dudas. Bueno, traté de dividirlos en tres grandes grupos. ¿Qué ocurre, digamos, con intereses resarcitorios y punitorios de anticipos? Que ya estén vencidos, ¿no? Al 31 de marzo. Siempre hablando fecha de corte, 31 de marzo. Acá tenemos condonación de pleno derecho en estos tres casos que ustedes ven acá. ¿Cuándo? Anticipos, capital, ¿no? Hablando de capital, pagado al contado antes del 31 de marzo. Ahí está, se me fue un poquito el audio. Bueno, o que lo hayamos regularizado en algún plan de pagos antes del 31 de marzo. Difícil porque, como decíamos, los planes de pago no suelen contener anticipos, pero bueno, puede suceder en alguna moratoria. Entonces, si ya están regularizados los anticipos, perfecto, queda condonado el pleno derecho. ¿Qué sucede con... presenté la declaración jurada entre el 31 que motivaba, digamos, a esos anticipos, entre el 31 de marzo y la fecha de, ahora acá dice, la vigencia de la ley que es 8 de julio o 9 de julio. En estos casos, presentamos la declaración jurada ahí. Ya cae la obligación de ingresar el anticipo porque quedan subsumidos en esta declaración jurada. Y acá también prevé la condonación del 100%. Es decir, se extiende un poquito más el beneficio. Va, no va al corte del 31 de marzo, sino que se extiende a la vigencia de la norma. Y también aclara que, en el caso de que, digamos, hayamos realizado una rectificativa de una declaración jurada que motivó anticipos más altos, bueno, los anticipos no pueden ser exigibles porque ya presentamos la rectificativa, pero sí nos van a aparecer intereses en la cuenta tributaria. Bueno, entonces, en ese caso, específicamente para rectificativas, establece la condonación de pleno derecho. Y acá surge el interrogante. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas originales? ¿También pueden, digamos, tener la condonación o no de esos intereses? Bueno, no está previsto, con lo cual entendemos que no, por el momento no, estaría bueno si se podría aclarar este caso. Entonces, bueno, acá lo mismo que les decía, cuando no aplica la condonación, que ya lo vimos recién. Y lo que hay que tener en cuenta para las multas, ¿no? Que uno habla de multas formales y materiales. Las formales, como dijimos, bueno, son, no sé, falta de presentación de la declaración jurada, por ejemplo, de pleno irregularidades en la declaración del domicilio fiscal. Bueno, estas multas prevé también un beneficio de condonación, pero en determinados casos. En ese cuadrito que ustedes ven, están todos los casos que se tienen que, por lo menos los primeros dos, se tienen que, todos en realidad, se tienen que cumplir, salvo el último que ahora le vamos a explicar. La infracción tiene que estar cometida antes del 31 de marzo, no tiene que estar firme ni pagada. ¿Qué quiere decir que no esté firme? No tiene que tener una resolución firme del sumario y, digamos, una vez que nos llega la resolución a nosotros, tenemos 15 días para apelar. Supongamos que ya pasaron esos 15 días y no apelamos, bueno, ahí quedó firme. No tenemos que llegar a esa instancia. Si decidimos apelar, tenemos que, va a estar firme recién cuando surja la resolución de ese proceso. Y después aclara también que si el incumplimiento del deber, digamos, el deber incumplido es subsanable, por ejemplo, presento la declaración jurada que adeudaba presentar, bueno, entonces, ahí también aplica la condonación. Tengo tiempo hasta el 13 de diciembre, que es cuando termina la moratoria. Y si el incumplimiento no es subsanable, por ejemplo, no cumplí con la obligación de hacer una factura. Eso no se puede subsanar porque no puedo facturar con fecha de 2021. Entonces, acá también nos condonan la multa de pleno derecho. Las materiales es similar, pero tiene otro condimento. Las materiales son las multas por omisión y defraudación. También requieren, en este caso, un procedimiento sumarial y también se prevé la condonación de pleno derecho, pero habla de, digamos, infracciones de vengadas al 31 de marzo, también con el requisito de que no estén firmes ni pagadas, pero habla específicamente de la no pagadas y ni firmes a la fecha del pago de la obligación que habíamos incumplido. ¿Y cuándo considera esta fecha, digamos, de cancelación de esa obligación principal? Bueno, si cancelé antes del 31 de marzo la obligación indebida y que no cumplí, perfecto, ya es súper claro que está condonado. ¿Qué pasa si regularizo en el marco de la moratoria y pago también todos los intereses y demás? También va a estar condonada la multa material. Y si... Estos son muchas fechas, realmente, pero es importante que lo tengan en cuenta. Si, digamos, la obligación se pagó a través de un plan de pagos, que no tiene por qué ser la moratoria, antes del 9 de julio, que es la vigencia de la ley, también ahí va a estar condonado de pleno derecho. Así que, bueno, esas, digamos, son cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta, porque, bueno, podemos estar pasando por un proceso así. Bueno, estos son otros beneficios, con la suspensión de la acción penal, hasta que cumpla el plan, después se extingue, levantamiento de medidas cautelares, y estamos en el medio de un proceso de litigio y nos allanamos, ya sea parcial o totalmente, digamos, el fisco va a tener la orden de liberar los fondos. Bueno, baja el RESTAL y demás. Son otros beneficios que están bastante claros en la norma. Planes de pagos que ya tengamos vigentes. Acá lo que hay que tener en cuenta es, bueno, primero la fecha, que dijimos que asalta el 14 de octubre, digamos, lo importante es que se mantiene la fecha original para lo que es la condonación de intereses, de la consolidación original, así que eso está bueno, porque tenemos mayor porción de intereses condonados. Lo único malo es esto, que hay que pagar el contado en tres cuotas y hay que analizar cada caso si nos conviene o no. Hay veces que quedan planes donde solo hay intereses resarcitorios y ahí nos conviene realmente porque quedarían condonados o una porción y puede llegar hasta hacer cero la deuda que me queda por pagar. Entonces, en esos casos conviene. Lo mismo, bueno, condonación de intereses o liberar cupos en el caso de planes permanentes. Así que, bueno, depende del caso que tengamos. Y también, bueno, aplica los mismos beneficios. Bueno, lo que es anulas las otras consideraciones, que también hay que tener en cuenta, lo podemos anular al plan. Tenemos que pedirlo expresamente, justificar por qué lo estoy pidiendo. En general son por algún error que hayamos detectado. Y lo que hay que tener en cuenta es que no aplica, digamos, para lo que pagué, ya no pierdo los beneficios de la moratoria. Entonces, no es que se reimputa eso que pagué a otro plan de la moratoria. Eso lo puedo usar, sí, contra otros bienes, otras deudas, digamos. Cancelación anticipada se puede pedir. Lo único que hay que tener en cuenta es que no hay retorno. O sea, que si quiero volver atrás, no puedo, ya la pedí. Y la caducidad, bueno, está previsto para X cantidad de cuotas adeudadas. Y va a depender, digamos, cuánta cantidad de cuotas hayamos pedido. Bueno, después lo que es moratoria y blanqueo, a veces hay que analizar cuándo conviene, tal vez, adherirnos a la moratoria y cuándo conviene ir por blanqueo. Si estamos hablando de una inspección donde tenemos facturas apócrifas, bueno, tal vez nos convenga la moratoria, o no declaramos algún bien cuyo origen de fondo pueda estar justificado, bueno, acá tal vez habría que hacer ejercicio y nos convendría ir por moratoria. Bueno, lo mismo, bueno, subfacturación, bueno, algunas otras cosas que también hay que ponerse sobre la mesa a pensar. Bueno, y por último, ¿qué está haciendo el fisco hoy en relación a esto? A ver, nos está llegando, por lo menos a nosotros, a todos nuestros clientes, comunicaciones generales, sabemos que en otros colegas pasa lo mismo, donde no es una comunicación, es una campaña de inducción a la entrada de la moratoria, donde no hay una intimación cierta, o sea, no se están intimando con un plazo para cumplir y demás, pero sí como un aviso de que sabemos que tenés alguna irregularidad, ya sea, por ejemplo, derechos de exportación de servicios no conformados, que a veces sucede, que es bastante viejo, digamos, el tema, pero bueno, ha llegado. Y bueno, acá es una de las pocas tips, digamos, de que la AFIP puede decir, bueno, tenés, no sé, diferencias en la declaración jurada de IVA por, no sé, ventas en medios electrónicos. Y no te dice ni qué periodo o nada, dice, encontramos inconsistencias. Entonces, ahí, ¿qué haces? Así que, bueno, está pasando eso ahora. Es como una campaña de, como las viejas notas que enviaban, que suponían que tenías empleadas domésticas y ese tipo de cuestiones, que realmente son bastante efectivas. Son efectivas. Porque muchos proceden. Muchos saben que están en una irregularidad y, bueno, te invitan a ingresar en la moratoria, regularizar tu situación. La particularidad es que, en este caso, no es un aviso general, sino que viene con nombre, apellido, razón social, quit. O sea, viene bastante teledirigido hacia el contribuyente. Pero, bueno, por ahora es esto, ¿no? Es un escenario que veremos qué sucede y, bueno, analizar caso a caso. OK. Bueno. Qué bueno. Quedan algunas cuestiones todavía por aclarar. Se espera que en esta segunda etapa, desde AFIP, haya aclaraciones. Y, bueno, hay que seguir. Y, bueno, sobre la marcha. Sobre la marcha, exacto. Acompañar a todos en este proceso, desde nuestro lado como consultores. Acompañarlos y darles el mejor consejo para optimizar, digamos, su negocio. Bien. Bueno, muchas gracias, María Laura. Gracias a vos, Pablo. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.